¿Qué es la acción de los francos? ¿Estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenada y que una mente enferma. Mire, tenemos que entender los venezolanos y todos los venezolanos, y le hablo todavía a los que tienen un poco de fe, guardan fe y esperanza. Quítense la venda de los ojos. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica destruyendo y matando venezolanos. Y esa gente que está allí, como el responsable de dar la orden de asesinar venezolanos, tienen que pagar su culpa. Por las normas de la democracia, de la paz y de la convivencia, tienen que pagar su culpa. Lo que no se puede es apoyar un minuto más, un segundo más, por favor. Le hablo a la gente del Quinta República, le hablo a los venezolanos todos de bien, pero sobre todo me importa hablarle a los compañeros de armas. No podemos seguir defendiendo, no pueden ustedes seguir defendiendo esta ignominia, un presidente asesino manchado con la sangre de los venezolanos.